Por el bien de todas, primero las pobres, vivas, miembros y desendeudadas nos queremos, ni oprimidas ni opresoras, para que el miedo se acabe luchemos juntas, educación sexual y aborto legal, por un feminismo para todas, todos y todes, ni una más, la justicia de género es justicia social, juntas contra el despojo neoliberal, juntas por un feminismo antineoliberal. Pensé hacer el conversatorio de una manera más dinámica, lo más breve posible también, la parte de la charla, de la exposición, y que fuera también un reflejo de lo que estamos viviendo hoy en México con el partido y con Morena, a través de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y todo lo que hemos transcurrido en los procesos democráticos que han tenido lugar en estos últimos años aquí en México. Entonces, bueno, el conversatorio está pensado como en cuatro partes fundamentales, todas breves. La primera es qué entendemos por democracia. En segundo lugar, qué tipos de democracias han tenido lugar y existen todavía hoy, se practican hoy día. Cuáles son los modelos de la democracia representativa, porque ahí es importante hacer un breve detallado de los distintos modelos de la democracia representativa, cuáles son los debates y las tensiones actuales de la democracia más acuciantes, que ponen más en tensión el fenómeno de la participación democrática, y por último, dónde abonan las perspectivas feministas en las críticas a los modelos actuales de democracia. Entonces, Perla, no sé si puedas compartir la presentación. Primero, comenzar con una teoría muy básica de, si quieres, más como la segunda o la tercera presentación. Eso ya lo dije. Ahí, ahí no, la anterior. ¿Qué entendemos por democracia? Bueno, primero decir que es un término polisémico, es decir, tiene varios significados, pero uno de los más contundentes es que es el poder del pueblo, ¿no? La democracia es el poder del pueblo, o la concepción liberal instaurada por Abraham Lincoln, que es el gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Sin embargo, más recientemente, otras estudiosas, como Chantal Mouffe, de tradición socialista, marxista y feminista, ha sintetizado el concepto de democracia como soberanía popular con pluralismo. Pero, ¿qué entendemos por pueblo? ¿Qué entendemos por pluralismo? ¿Y qué entendemos por soberanía popular? Las críticas al pueblo como categoría han sido muchas, como que es literalmente todo el mundo, que es una gran parte indeterminada de la sociedad, que es sinónimo de las clases empobrecidas, de las clases bajas, es entendida como una unidad indivisible, es la mayor parte de la población expresada por un principio de mayoría absoluta o de mayoría porcentual. Son varios los significados que se le han dado al pueblo. Sin embargo, estudiosos, como ya decía Chantal Mouffe, le ha impregnado otro significado a este concepto de género amorfo y polisémico como el pluralismo. Y que entendemos como pluralismo, y es importante reivindicarlo también desde los feminismos, implica el reconocimiento y la legalidad de la existencia de diferentes visiones, ideas, grupos de interés, al interior de una sociedad. En las democracias modernas, por tanto, es imprescindible que distintos grupos organizados puedan tener iguales derechos para competir y para incidir en la política y en los gobiernos. Por tanto, esto no es sinónimo de partidos políticos ni pluripartidismo, como la Autoridad Liberal Republicana instaura, sino es una concepción desde abajo construida desde los sectores populares, la de pluralismo. Y la soberanía popular habla, por supuesto, de la autonomía y la determinación de todos los sectores sociales desde abajo, con capacidad de tomar decisiones políticas en la discusión y en la articulación entre los mismos movimientos implicados. Y también está relacionada con la soberanía territorial, con la soberanía incluso de nuestros países, frente a los conflictos geopolíticos que se dan en nuestras regiones. Entonces, teniendo esto como preámbulo, estos conceptos fundamentales, pasamos a pensar y a analizar, a describir, qué tipos de democracias conocemos y cuáles son estas modalidades. La más típica es la democracia ateniense, entendida como una expresión histórica, también romantizada, de democracia directa, sin la democracia representativa, en el siglo V antes de nuestra era. Sin embargo, hay que pensar que esta democracia, que es el poder del pueblo, el demos, gratia, de esta concepción estaban excluidas las mujeres, los esclavos, los niños y los extranjeros. Entonces, ciertamente fue un concepto y una forma de ejercer la política, de participar en la política disruptiva en el contexto histórico aquel, debido a que la mayoría de los países, de las regiones, de los territorios, estaba gobernado por monarquías, por soberanos. Sin embargo, en Atenas, pues existía esta participación política del voto directo para cada decisión política que tenía, ¿no?, el Estado, el Estado-Nación de, estamos hablando del siglo V antes de nuestra era, ¿no? Entonces, este concepto de democracia directa y participación popular, a pesar de sus limitaciones por la exclusión de determinados grupos, va a dar, va a ser fuente de inspiración para las futuras democracias, como las entendemos en la actualidad. Y para ellos, importantísimos las de las democracias representativas, caracterizadas por cuatro elementos fundamentales, dentro de los estados modernos. El que tengan elecciones competitivas, que existe ese pluralismo, pero traducido en partidos políticos, y que existan libertades públicas, entendidas como el conjunto de libertades reconocidas a agrupaciones sociales, que sean limitantes al poder estatal, y que sean limitantes al ejercicio de los gobiernos de las administraciones públicas. Y para esta libertad, estas libertades públicas, tenemos que pensar en el derecho a opinar libremente, el derecho de prensa, el derecho a libre asociación, el derecho de expresión, como mínimos presupuestos. Y también, un elemento que forma parte de este concepto de democracia representativa, es el Estado de Derecho, que es un concepto liberal, pero que ciertamente inspira la necesidad de sujetar la actividad estatal a la constitución, a las leyes, en mediante un funcionamiento responsable de los poderes públicos. Esto es lo ideal, esto es lo formal, y ahora, poco a poco, vamos a irnos adentrando a las limitaciones y las contradicciones de cada modelo de democracia representativa. Y bueno, para eso yo dividí en ocho modelos fundamentales, en los cuales se expresa la democracia representativa, y vamos a ir ejemplificando incluso a través del ejemplo mexicano, a través del caso mexicano, específicamente con Morena y sus gobiernos. La primera democracia dentro de los modelos es la legal. Esta democracia representativa legal tiene por objetivos un mercado libre y la intervención mínima del Estado, y esto es lo que hemos heredado de los gobiernos no liberales anteriores a Morena. Según esta interpretación de la democracia, la ley posibilita que todos sus ciudadanos y ciudadanas tengan los mismos derechos de oportunidades, y que sean las relaciones comerciales de libre mercado las que regulen entonces las relaciones sociales. Esto sabemos que es una gran falacia, que desde esta perspectiva salen las recomendaciones de las políticas públicas neoliberales, incluso neoconservadoras, que achican al Estado, privatizan las empresas y privatizan también los servicios estatales. Toda democracia necesita ser regulada, sin embargo, el problema de la democracia liberal, de la democracia legal representativa, estriba en reducir el papel del Estado democrático solamente a la realización periódica de elecciones competitivas. Entonces es ahí cuando tenemos que pensar en la segunda modalidad, que es la democracia participativa. ¿Qué es la democracia participativa? El pluralismo abarca varias líneas políticas, desde el liberalismo, neoliberalismo, hasta el socialismo. Lo que los diferencia a cada uno es el grado de pluralismo e igualdad realmente buscados mediante los mecanismos que puedan promover esta democracia participativa. Estos mecanismos que son referéndum, consultas populares, plebiscitos y demás instrumentos legales que a través del voto o de la participación directa que se marca dentro de la democracia directa, la democracia participativa, donde el poder del pueblo, el pueblo y los sectores populares pueden decidir mediante estos mecanismos una acción determinada del gobierno. Y en esto es un ejemplo, precisamente, Morena, por ejemplo, la consulta a la revocación de mandato. Si bien no salieron los porcentajes deseados con relación a la consulta anterior, hubo más participación, con una diferencia de un 5% más de participación. Y esto es fundamental, porque uno de los presupuestos imprescindibles de la democracia participativa es precisamente que los ciudadanos y las ciudadanas puedan acceder a esos mecanismos, dígase consultas populares, preferéndum, y más, en igualdad de condiciones. Pero en contextos como el latinoamericano y como el mexicano, con profundas desigualdades, ¿cómo se da ese ejercicio democrático? De manera desigual también. Por eso es importante trabajar desde las bases para que participen en las vías que le está abriendo, por ejemplo, Morena, a los sectores populares, entre ellos con beneficio de las mujeres y los sectores más precarizados. Otro de los presupuestos para que tenga lugar una democracia participativa de manera más efectiva y real es también la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad de colaboración de los ciudadanos con las acciones del gobierno. Por eso, en Morena, es importante seguir hablando de partido-movimiento, porque también la deliberación, y ahora vamos a pasar a, después vamos a pasar a ella, la deliberación, el diálogo, incluso las contradicciones, posibilitan, y son signos vitales de democracia, y posibilitan que los ciudadanos y las ciudadanas quieran asistir a urnas, quieran asistir a estos mecanismos de democracia participativa directa, como las consultas y los referéndums. Como tercera modalidad tenemos al republicanismo cívico, también de tradición liberal, sin embargo, prioriza lo universal, frente a lo particular e implica una ciudadanía con una participación activa en los asuntos públicos. El republicanismo cívico conecta conceptos de la ciudadanía individual y de la comunidad política, incluso pondera los derechos sociales, los llamados derechos humanos de tipos sociales, por encima de los derechos sociales individuales, dígase políticos. En cuarto lugar, y este, vamos a hablar de la democracia radical, y se preguntarán, bueno, ¿qué es la democracia radical? Este concepto tiene un corpus teórico importante, y es un concepto que también nace del feminismo, o que, bueno, nace del feminismo fundamentalmente, de estos estudiosos Ernesto Laclau y Chantal Mouffert, de tradición socialista y marxista. ¿Qué nos dice la democracia radical, además de soberanía popular con pluralismo? Sus pensadores colocan la conflictividad política y las tensiones como un elemento de vitalidad de la democracia, y el objetivo fundamental de la democracia radical es crear una comunidad basada en la interacción civil entre el Estado y la sociedad y los sectores populares. Este concepto combina con la idea de crear una comunidad con importancia incluso de respetar la diversidad de identidades frente a las relaciones de poder, y apela a esta articulación entre los distintos movimientos de sectores populares, como los feminismos, los antirracistas, los proletarios, los obreros, los jornaleros, los campesinos, frente a el neoliberalismo, este marco de derechos humanos mercantilizados mediante el neoliberalismo en nuestras constituciones, a lo que llaman derechos humanos, derechos políticos, derechos ciudadanos. Entonces, esta democracia radical apenas tiene corpus teórico y es una aspiración de modelo de democracia representativa mezclado con democracia participativa y republicanismo cívico fundamentalmente. En quinto lugar, hablamos de la democracia deliberativa, que ya lo mencionábamos, es el diálogo entre las bases, es la interacción, es la discusión de los asuntos públicos en las comunidades, en los centros de trabajo, en los centros estudiantiles, y que es un presupuesto vital para la democracia directa, para la democracia participativa. Tenemos a la democracia delegativa, que se trata de delegar, de confiar las decisiones, casi siempre son decisiones tomadas de manera inconsulta, donde no participan los pueblos, donde no participan los sectores populares, y donde siempre sale beneficiado, por supuesto, los sectores privilegiados de los grupos políticos y los grupos empresariales que hacen lobby, y cuyos gobiernos no liberales terminan respondiendo a los intereses de las grandes corporaciones y del capital hegemónico. También se habla de la democracia intercultural. Esta democracia intercultural habla de, o está inspirada en las constituciones de Bolivia y de Ecuador, donde se reconocen las plurinacionalidades, donde se reconoce la autonomía de los territorios, y la diferencia entre las necesidades de los territorios y de quienes habitan esos territorios. Y por último, la democracia paritaria, que es la inspiración feminista, que quiere decir, viene de paridad, de que sean 50% hombres, 50% mujeres, tanto en los partidos políticos como en los sistemas electorales. Al inicio empezó siendo cuotas de 30% mujeres, 70% hombres. Hoy por hoy, las constituciones de Ecuador, Bolivia, México y Nicaragua cuentan con la paridad estipulada constitucionalmente y además en su legislación electoral. Sin embargo, tiene limitantes, porque quienes acceden a ese 50%, quienes acceden a esos asientos parlamentarios o a esos asientos en los grupos de decisión política, pues muchas veces son mujeres que no están racializadas, no están precarizadas económicamente, han tenido acceso a los estudios, al patrimonio, a los recursos. Entonces, las feministas, sobre todo de los sures globales, decimos que la democracia paritaria no es solo cuotas, sino es el proceso interseccional que lleva a varias modalidades, identidades, sectores de mujeres, incluso de identidades de género no hegemónicas, a los procesos de toma de decisiones de los gobiernos, de los partidos y de la comunidad política en general. Y bueno, teniendo en cuenta estas modalidades que de manera didáctica se diferencian, pero que en la vida real se entremezclan, podemos pasar a un punto que debe construir nuestras preocupaciones y también nuestras soluciones como partidos de movimiento. Y me refiero a cuáles son los debates y las tensiones actuales de la democracia. Señalé algunos. Sí, Perla, si quieres pasa bastante. Ya pasamos por ahí para que se pueda leer. Ahí está. En primer lugar es la falta de conciencia sobre la existencia de múltiples proyectos democráticos, así como de la ausencia de discusiones profundas sobre la democracia social, sobre la democracia real. Al no haber perspectivas nuevas, la idea misma de una democracia se degrada hasta reducirse a una libertad de consumo en un supermercado político. Esto es una frase de Boventura de Saúl Santos. ¿Hay alguien que quiere hablar? Hombre, no. ¿Tú te habías puesto o sea una foto? Déjame checar a Linda que cuando tengo compartido la pantalla no voy a ver. Ahorita la vuelvo a poner. Ah, ok. Entonces, bueno, es importante pensar en cómo estamos presentando las democracias actuales y una de las limitantes es precisamente presentarla como la libertad de consumo en un supermercado político quien da más al mejor postor. En segundo lugar, otra tensión es la dificultad en la pasividad que hay un desempeño pasivo de la ciudadanía caracterizada por un desencanto de la política, por una desidia política, por una frustración por lo político, mientras coexiste una fuerte presión de grupos de poder empresariales relacionados a las élites políticas en los cuales salen perdiendo los sectores populares frente a esta pasividad. Y a esto se le llama incluso democracia de baja intensidad. Por ejemplo, en Colombia uno de los problemas más abuciantes en los últimos años ha sido su abstencionismo. Colombia ha tenido un 60% de abstención frente a elecciones presidenciales. Y esto esperemos que cambie con las elecciones del próximo domingo 19 de junio en que se está por ver estamos por ver el triunfo de la izquierda mediante el pacto histórico entre Gustavo Petro y Francia Márquez. Otra de las tensiones es la creciente exclusión que es un problema que se refleja en nuestro continente. Somos el continente más desigual del mundo. Eso quiere decir más brechas entre ricos y pobres. Nuestras poblaciones están siendo cada vez más empobrecidas por el capital hegemónico, por las violencias neoliberales, nada más pensar en las crisis migratorias, en las olas de movilidad humana que hay entre nuestros países desde el sur hacia el norte y cómo eso se refleja en resultados electorales incluso en esto que estábamos apuntando que es la pasividad y la falta de conciencia. En cuarto lugar la baja calidad de los representantes políticos, de la representación política que lleva a una pérdida de legitimidad de los gobernantes y los parlamentarios y las parlamentarias electas. Este es un tema muy complejo porque así como los pueblos han sido los protagonistas en revertir gobiernos fraudulentos y neoliberales como sucedió en Argentina también no han podido evitar golpes de Estado como en Honduras y al mismo tiempo han restituido gobiernos legítimos como el más en Bolivia. Entonces es importante pensar en que estos procesos electorales y este tipo de democracia representativa más bien delegativa lo que nos pone como sectores decisores de lo político son a representantes políticos con muy baja calidad en su función representativa. Ah bueno ya lo decía altos niveles abstencionismo por ejemplo Colombia el debilitamiento de los consensos este es otro problema porque aún cuando el liderazgo político haya sido elegido democráticamente muchas veces los gobiernos se desvían con rasgos de autoritarismo como ha sido el caso de Nicaragua y por último las fuerzas hegemónicas como por ejemplo que no están reconocidas ni como partidos políticos ni como actores políticos en sí mismos sin embargo influyen impactan como fuerzas desdemocratizadoras como es el caso del poder de las iglesias fundamentalistas la influencia de los conservadurismos y las tendencias imperialistas de los países del norte con relación a nuestros países del sur del sur global y por último cuáles son los apuntes desde la perspectiva feminista para pensar en una democracia popular pues en primer lugar nos pone a pensar en democracias participativas representativas e incluyentes y con otros niveles y formas de gobierno en donde la formación política de base es fundamental por eso no es desacertada el impulso del partido movimiento por morena porque es una fuerza desde abajo que está en permanente diálogo o que debe estar en permanente diálogo con los sectores decisores dentro del partido movimiento el feminismo al ser movimiento social con expresión política democratizadora es entendida entonces como una contracultura democrática frente a sociedades patriarcales y excluyentes como los actuales gobiernos neoliberales que cundan la región por tanto apelamos a que el ejercicio de la democracia sea una necesidad de emancipación de autodeterminación de autonomía no solo de los pueblos sino también de los cuerpos de la subjetividad y de las mujeres que todavía hoy conformamos un grupo social subordinado por el patriarcado por el neoliberalismo las violencias neoliberales la igualdad formal no es todavía una igualdad real y eso es una de las principales apuestas por el movimiento feminista además dentro de las mismos dentro del mismo sujeto mujer hay diferencias de clase de raza de etnia de origen territorial persiste una división entre los ámbitos públicos y privados las mujeres continuamos haciendo el trabajo reproductivo en casa mientras que los hombres siguen estando representados en el ámbito público las disidencias sexuales y de género no son tenidas en cuenta en la disputa política ni en la conversación social y uno de los desafíos es diluir esa dicotomía y esa colonialidad del poder y que haya democracia como decía una profesora la profesora Aline Barreiro una gran feminista nuestro americana que la democracia tenga lugar tanto en nuestros países como en nuestras casas y por último que la falta de representatividad de las mujeres en su sentido más amplio y diverso en la institucionalidad democrática debe ser resuelto desde también una perspectiva interseccional y si nuestros problemas son imbricados desde el patriarcado la pobreza también la representación tiene que dar y nuestras soluciones democráticas tienen que tener soluciones imbricadas desde los distintos sectores en articulación y alianzas como los movimientos feministas los movimientos afro los movimientos LGTB los movimientos proletarios y demás entonces bueno hasta ahí es como pensamos el poder popular desde abajo con inspiración feminista y desde una perspectiva feminista y de las mujeres tú que mencionabas el caso de Cuba pues como decía no hay no aunque dividamos estas modalidades en la vida cotidiana se mezclan y respecto al proceso revolucionario cubano las mujeres tuvimos un papel muy protagónico en lo que fue los primeros años de la revolución las primeras décadas sobre todo precisamente desde una perspectiva de democracia deliberativa esto de diálogo interacción participación popular en reuniones de trabajo comunales barriales y la democracia participativa porque se iba construyendo el proceso y el proyecto a medida que los distintos sectores sociales iban siendo partícipes y protagonistas de la construcción de un nuevo país después por supuesto se consolidaron se solidificaron las instituciones al servicio del pueblo de las comunidades también de las mujeres y por supuesto con los años 90 con la llegada de la crisis económica a partir del derrumbe del campo socialista pues también se erosionaron las dinámicas políticas a pesar del fuerte liderazgo de Fidel Castro pues se fueron deteriorando algunas redes y algunas membranas que sostenían una constante un constante consenso entre sociedad civil comunidad política y hoy pues a través de una nueva constitución del año 2019 pues se ha regresado a fortalecer estos espacios de consulta que ya vimos que se enmarca dentro de lo que es democracia participativa directa como fue el mismo proceso de evaluación transparencia discusión antes de aprobar en referéndum la constitución de 2019 pero además previo al 2019 durante el 2010 desde el 2008 hasta el 2010 se hicieron a todo largo y ancho del país una serie de reuniones y debates públicos de participación social plena y popular con relación a qué cambios estaba necesitando nuestra sociedad para afrontar el nuevo milenio o las nuevas circunstancias económicas políticas y sociales que estaba afrontando el país tras una crisis de 20 años de la cual seguimos en pie pero que evidentemente erosionó las bases y la representación y esto se hizo también mediante lo que llamamos democracia deliberativa se terminó una votación y se aprobaron unos lineamientos que fueron los llamados lineamientos políticos del partido y económicos y desde el 2010 hasta hoy estamos verificando esos cambios que fueron planteados por la población entonces son dinámicas que también tienen que ver con cómo se estructuró la institucionalidad y por ejemplo con las mujeres a través de la Federación de Mujeres Cubanas que tiene más de 4 millones de afiliadas y están representadas en todo el país desde la base hasta lo piramidal que es la representación política más allá de otras carencias y dificultades que tiene la misma organización y que deberá dar un salto porque sigue siendo una ONG cuando ya necesitamos un ministerio de la mujer y las diversidades o un instituto para fortalecerlo ya logrado por la revolución y que hoy está siendo amenazado de igual manera por los fundamentalismos religiosos el capital el neoliberalismo las fuerzas neoconservadoras y demás eso como ejemplo de un proceso dicho en 5 minutos un proceso de más de 60 años construido de manera bien dialécta y de manera de manera la Gracias.